Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Bueno, a ver qué se cuece contra Artemis. Vamos a hacer blue, no creo que me invadan. Mentira, seguro que me invaden. Vale, bien. ¿Hola? No me iban los básicos. ¿Y ese dónde está? ¿Se ha muerto este o qué? ¿Ah? ¿Tú qué es? Esto quitaba physical, o sea, magical power, ¿no? Reduce all enemy gods, magical prots. Kio, ¿qué es esto? ¿Esto no es una mierda? ¿Por qué me quiere quitar magical prots? No entiendo. O sea, entiendo que es el Kusari, pero... Eh... Bueno. Vamos a ver si le gasto la ulti o algo aquí. ¡Ok! En cuanto he visto lo poco que le quitaba, digo... Bueno, no se le gasto ni de coña. Vamos a pokearle un poquillo, aunque sea. Y el cabrón va a irse a tirar las bits. Bueno. Vamos a hacer eso. Vale. Voy a pokear torres. No, mentira. Me piro. Me piro rápido. Quise la ulti. Quise la ulti. Quise la ulti. Bueno. Primera kill. Este supongo que es un fail note. Fue muy raro este tío. Ha manejado muy bien. Pensaba que me iba a tocar contra alguien top. Y le iba a poder robar el puesto, pero... No sé, me ha dado un tío rarete. Ahora veremos cómo evoluciona. ¿Qué hice, apito? Cofres. Vale, nice. Bueno, el tío se anda por el cofre y todo. No sé. A lo mejor le ha dado un ictus y ya. A ver si es medio rarete, la verdad. Vamos a hacer red aquí. Deja que me poke un poquillo para que me... Para tener más power. Ok. Vale, bien. Y red. La gente que no sabe calcular daño me pone muy nerviosa, tío. No es tan complicado, de verdad. En plan, sé que te puedes poner nervioso y tal cuando estás medio low y eso, pero... No sé, tío. No es tan complicado, de verdad. Inténtalo. Inténtalo en unas cuantas partidas. Un poquillo de ensayo y error y ya está. Joder, sí que limpio rápido. No esperaba que al 3 limpiara ya de un 3. A ver, dame esto. A ver si va a quitar un poquillo a este tío. No sabía que tenía beast ya, la verdad. No sé si me ha matado un 3. Me quería gastar la ulti ahí. No sé si lo mato. Me voy a morir. Espérate, a ver. Deja de que calcule bien el maná. Había que calcular bien el maná, tío. Porque no me daba para el combo entero. Vale, bien. Me pongo una garita triste, tío. Me hice empajo. Porra para hoy. Te la digo si me prometes que no vas a apostar. Que luego pasa lo que pasa. Te voy a decir... Ay, no me acuerdo, tío. Lo tenía apuntado como cuánto quedaba. No sé si era 2 o 3-1. No sé, tío. Poli de tercero. Cosita, guarchi, cosita. Me lo puedo permitir, creo. Con la mierda de buil esta. Yo creo que me lo puedo permitir. A ver. Sí, creo que me lo puedo permitir. Bueno, game increíble. A ver qué se cuece. Con Rayin vamos a hacer la buil de guarchi, evidentemente. A ver qué se cuece contra Simón. Supongo que me puedo hacer un poli de tercero, ¿no, guarchi? ¿Cómo lo ves? Hombre, a un divine se lleva el ice steal. Pendant, breastplate, divine, cronos. Cronos, divine. Poli, let's go. Que bueno, contra un ADC igual no es lo mismo que contra un mágico. Contra un físico, perdón, pero... Un melee, perdón. No sé hablar, tío. Bueno, a ver si no me invaden. ¿Hay alguna manera de que no me tenga que hacer esto así, tío? No, ¿verdad? Le tengo que dar básicos por cojones. Si me subo el... Si me subo el 1 en vez del 3. O alguna mierda así. Ah, que se me han hecho el red en la cara. Vale, 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 vale. Aegis. ¿O ti de maná? Bueno. Sí, sí, te lo voy a robar. Vamos a traer a Eegis. Bien. No he esperado a matarlo, la verdad, pero el tío ha tirado un muy mal a Eegis. Si me puedo llevar esto. Vale, bien. Vamos a limpiar tranquilitos ahora. Vamos a ir a midcams. No voy a midcams. Espero que no suba el 5 y venga por mí porque me daría un poco de pereza. Supongo que el Pau no sabe que no tengo urco. Ahora subo el 6, normal. Voy a quedarme para pillar el Kali's. Y lo siento. Joder, que es caro esa mierda, ¿no? Un poco más de un ataúd, tío. No me voltees, anda. Sé bueno, ¿eh? Gracias. Bueno. A ver si lo matamos ahora un poquillo. Vaya. Sí está muerto, for sure. Madre, que te parió. Ahora sí me voy a pirar del tirón. Se me van a ultear, si no. Vale, bien. Puse a otra wave. Vamos a pegar ese red. Supongo que sale un poquillo más tarde que mi blue. ¿Qué coño se está subiendo este tío? Porque me da la sensación de que su U2 dura 7 años. Vale, dame esto o no. Vale. A ver si el tío no va aquí y me ultea, porque eso me jodería bastante. Bueno, creo que va a hacer exactamente eso. Ya me la shard, a ver si me da tiempo a hacerme esto rápido. A lo mejor el tío no la tiene ni subida, creo. Sí, 100% no la tiene subida. Si no, hubiera ultiado ahí, for sure. El tío está muerto aquí. Ay, mierda, me he quedado sin manate. Me sirve. A lo mejor el tío sube al 7 aquí y se sube la ulti solo para chasearme. Vale, genial, tío. Yo para qué coño hablo, tío. Vale, guay. Vámonos. Se está riendo. ¿A ulti la línea antes? Ah, ¿en serio? No me voy a dar cuenta. Vale, dame de esto. Y quiero ese blue. Ese es tonto, ¿qué? A ver. Puta. ¿Qué se ha baqueado? ¿Se ha baqueado instant ahí en la esquina o qué? Pensaba que me daría tiempo, tío, a llegar. No sé si llega ese blue. Chupo que sí. Nada, no llego ni a coño. El pavo no tiene nada de defensa. ¡Oh! Me he quedado con... Bueno. Un fortune ahí. Vámonos a las midcams primero. Y luego pillo mi blue. No me gusta pillar el red. Me quedo sin mana. Voy a hacerme... A ver, supongo que esto es un ashi. Así que me voy a hacer el divin y luego me voy a hacer el poli. Nada, bueno, venga. Vamos a hacerle caso a guachi. Sí le da a la ulti, tío. Te voy a divear, eh, loquete. Vale, vamos a pillar el... El meteorito. Y luego estamos activos para el red. Y luego va que ya por el poli. Vale, guay. Diviné, correcto. O sea... Así, perdón. La gente siempre yuquea igual el... Siempre yuquean igual el... La mierda esa del reyjin. Y me molesta no... Me molesta no adaptarme, tío. Otro p6. La madre, me pareo. Siempre yuquean de la misma manera. El 1 de reyjin, tío. Y no soy capaz de adaptarme a los yuks. Es raro, la verdad. Este game me recuerda... A un game que me gustó mucho cuando lo vi en el canal del Warchi. Que era como... Ah, no me acuerdo cómo era, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Déjame blinquear, tío. Y yo me voy a cagar en los muertos, tío. ¿Por qué no he podido blinquear? ¿El pavo se ha quedado en el 3 todo el rato o qué? Joder. En fin. Me recuerda a un game del Warchi que... Bueno, no llevaba la misma skin este tío, creo. Pero bueno. Era un game de duel. No me acuerdo cómo se llamaba ni nada. Pero lo he visto más de una vez. El puto Warchi se pillaba al Fatalix, creo, con Kronos y un Demonic. Y se zumbaba al otro pavo. Estaba muy guay. Yo, por lo que sea, no he empezado muy bien el game. Hay que darle la gracia a los... A los grandiosos invades. Bueno, vamos a pillar este red. No sé si el tío ha vackeado. Yo quiero limpiar esta wave y pirarme, la verdad. No sé si me da el... El lorito bow. No. Voy a hacer midcamps. Ahora sí. Me voy. ¿Vas a pillar full Bancroft? ¿Vas a pillar una Aegis? ¿Qué nada del martes para volver a jugar a Erland? Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta Erland con el knock-up. Es muy interesante ese nuevo cambio. Bueno, ese es Revert, más bien. Lo he timeado perfecto con el... Con el 1 que sabía que me iba a tirar. Y le he tirado así el Kraken de sorpresa. No podía tirar ni la ulti ni la Aegis, así que perfecto. Le he devolvido en el knock-up. Sí, se la acaban de poner en las páginas anteriores. Voy a esperar a que salga hasta el Tumor. Y ahora le entro por detrás. Uh, creo que me ha visto el tío, ¿no? Ah, no. Uf, qué burst, cabrón. Qué rico. Bastante empanado mi compa, la verdad. Muy un aware de dónde estaba. Supongo que esperaba que estuviera en base o algo, pero bueno. Ahora sí que me voy a vaquear. ¿Se tendría que haber tirado la Aegis para mi 1? Supongo que sí. Ah, no, ya se la ha tirado, ¿no? Voy a ver si mi compa me ayuda aquí para el blue. Vale, perfecto. Otro crack en perfecto. Me ha molestado que me diera ese 1 porque... O sea, ese 3, perdón. Pensaba que lo había yukeado bien, pero... El tío lo había tirado bien. Pero bueno. Me ha dado... Una oportunidad de counterplay sexy. No sé por qué está tan agresivo. No entiendo a qué se debe que esté tan agresivo. Supongo que es porque no me estoy haciendo defensa. Ok. Para un puto aim, tío, que me toca contra un pico P... Y que lo iba a disfrutar porque había empezado muriendo. Va y se pira FK, tío. 1 2 3 3 5 6 7 Gracias por ver el video.